La chica es muy especial Pam, 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 otilia, otilia Estoy tranquila caminando con sadera Son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con sadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tu amante, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres Es bonita, tú quieres mi seña Es una cinta de cadera, siente mi cadera Yo quiero en mi barco, tú quieres mi escola Yo quiero mi chica, yo quiero las obras Tú quieres mi seña, tú quieres Esta es mi cadera, siente mi cadera Sientes el mar, está pasional Es pasional y te va a gozar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con sadera Son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con sadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Te voy a amar, yo tengo mi presión, es puro intereso Estoy tranquila caminando con salera Les son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con salera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante